Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, cuando aparecía el caso cerrado, cuando dije que ya no iba a hacer más videos sobre esto, porque sinceramente creía que el caso ya estaba más que cerradísimo, se había atrapado el culpable, se había explicado qué había sucedido, había sido todo un intento de robo, estamos hablando por supuesto de la muerte de XXXTentación. Estoy convencidísimo que así se pronuncia el nombre, he visto gente corrigiéndome, pero yo estoy convencidísimo que es así, que hay gente que dice que es XXXTentación, no es Temptation porque Temptations no se escribe así, se escribe T-E-M-P-T-A-T-I-O-N, Temptation. Cuando estábamos todos convencidísimos de que todo este caso ya había cerrado, estaba todo terminado, hoy estaba revisando Instagram y me empezaron a llegar un montón, un montón de mensajes de gente diciéndome el nuevo video salió, un nuevo video de XXTentación, está vivo, está vivo, está vivo. Bueno, así que agarré y lo primero que hice fue ir al canal de él y sí, efectivamente el día 28 de junio de 2018 ha sido publicado un nuevo videoclip suyo, es del tema Sad y es un videoclip más que extraño, debo decir. Es un videoclip muy muy extraño, ya de por sí empecemos por lo más interesante. ¿Qué tantas posibilidades en el mundo de que filmes un videoclip en el cual entras a tu propio funeral y te ves a vos mismo muerto y te encontrás con un ser del más allá que supuestamente parecería ser la muerte y luego de filmarlo te matan? Y el video termina estrenándose post-mortem, un video en el que apareces muerto en tu funeral se estrena cinco días después de tu muerte. ¿Qué posibilidades hay en el mundo de que puedas planear esto tan bien? Es más que extraño, es más que extraño, sinceramente es más que extraño. Sé que se ha hablado un montón de veces sobre que todo esto era una estrategia de marketing y de que él había dicho en entrevistas anteriores de que quería fingir su muerte, que le interesaba hacer ese tipo de experimento. Y la verdad que este videoclip parecería que nos estuviera dando la razón, parecería que nos estuviera diciendo, sí, está fingiendo su muerte y esto es todo, es todo un experimento social que él armó y es todo marketing para que más gente lo conozca y demás. En fin, sin dar más vueltas vamos a empezar con este videoclip. Les voy a ir relatando, les quiero contar una cosa antes que nada, es más cortometraje que videoclip, de la canción tiene pequeños fragmentos muy cortitos, el resto es todo diálogo que ni siquiera está hablado, está escrito con subtítulos en inglés, se los voy a ir traduciendo por supuesto. Y vamos a intentar analizar lo simbólico que tiene todo esto, qué significa cada cosa que va apareciendo. No hice una investigación muy a fondo, sinceramente debo decirles, por lo cual no les prometo un gran detalle a detalle, pero sí vamos a intentar dilucidar lo más obvio principalmente. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. Empieza con una placa que dice escrito y creativamente dirigido por Exa Extentación, o sea, la dirección creativa corrió a su cargo, no en sí la dirección de planos, de luces y demás, pero sí nos da la pauta de que la idea original fue toda suya. Dirigido por JMP. Abre con un plano todo en negro y dos ojos mirándote fijo. Plano de detalle, dos ojos mirándote fijo y dice... Se escuchan murmullos, se escuchan muchos murmullos, diferentes voces de fondo y dice, Hola, mi nombre es Gekyume. Estuve averiguando antes de hacer esto qué era Gekyume. Y Gekyume es una palabra que seguramente muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero es una palabra que él usaba regularmente, que significa un diferente estado de la mente, como el próximo universo del pensamiento. Es algo muy simbólico, es una expresión que inventó él. ¿Cómo te llamás? dice. O sea, parecería que te lo está preguntando a vos mismo. O sea, vos como espectador te está haciendo estas preguntas. ¿Cuántos años tenés? ¿Por qué estás mirando este video? Ok. ¿Por qué amás? Y mientras nos pregunta esto, podemos ver un plano general de una iglesia, una capilla. Se ve un vitral de fondo. Se ve una cruz. Y varias personas sentadas en los bancos delanteros de esta iglesia. Y está entrando, ¿eh? Es el que está entrando obviamente en escena. Ahora, ¿por qué odias? Y acá me llamó mucho la atención en este plano el... Hay un cartel colgado que dice Un reino de bendiciones. Ezequiel 34, 26. Por lo cual nos marca ese pequeño fragmento de la Biblia. Ahora, Ezequiel es uno de los libros del Antiguo Testamento. Es un libro más que interesante. La Biblia, no quiero ir por las ramas, pero tiene que ver con ovnis. Mucha de la gente que estudia los ovnis nombra el libro de Ezequiel porque al comienzo él dice que se le aparece Dios en una especie de carro de fuego en el cielo que gira. Bueno, es muy largo, no lo voy a explicar ahora, pero la gente que se dedica a la ufología siempre nombra a Ezequiel. ¿Cuál es tu tipo de sangre? Dice. Y se lo ve él caminando, caminando hacia el altar. Y la gente está triste, está cabizbaja y pareciera no notar lo que se está acercando hacia el altar. Y acá pregunta, hora de nacimiento y lugar. Bueno, acá nos revela de que estamos asistiendo a un funeral y él está caminando hacia donde está el cajón. El cajón está abierto y se puede ver a la persona que está adentro. Y acá ya nos marca este plano, este traveling horizontal. Nos marca que el que está siendo velado, el que está dentro del cajón de muerto es él porque vemos dos fotos justamente suyas encima del piano. Que dice, Here's your warning and soul demand by perceiving this video. Bueno, acá te dice que acá está tu anuncio y la demanda de tu alma por percibir, por presenciar, por ver este video. O sea, te está dando como una advertencia. En realidad, warning es una advertencia. Te está dando una advertencia y te está demandando tu alma por ver este video. Y acá dice que si estás mirando esto, estás sujeto a una parte segmentada de mi aura creativa y de mis deseos. Bueno, ahí podemos ver la cámara acercándose. Nos hace un acercamiento hacia adentro del cajón. No se llega a ver la cara, pero sí se llegan a ver sus dreads. Estás ahora en mi mundo. Y el mí está marcado, entre comillas, una parte de mi conciencia, como me gusta decirle. Y bueno, ahí él se acerca, toma aire, o sea, y es como que se ve a sí mismo. Se ve a sí mismo muerto y se queda pensativo. Bueno, y acá, en esta escena, lo vemos como en una especie de limbo, ¿no? En el cual él está sentado en un banco, en un cuarto completamente negro, y hay una figura vestida con una túnica mirándolo, que suponemos que esta figura es la del comienzo, que Kiume, que le está hablando. Y le dice, acá está mi demanda, ahora te voy a presentar mi demanda. Los diálogos, ya lo dije, ¿no? Pero los diálogos no están hablados, son un murmullo todo el tiempo, y acá se escucha un murmullo más gutural. Vas a esparcir el amor por todo el mundo. Alabanzas y alegría en mi nombre. Y vas a cambiar todo el círculo de energía que estamos digiriendo. O sea, eso es como lo que él le pide, la figura esta le pide a él que haga. El mundo necesita un cambio. Los humanos deben aprender a amar y a comprometerse en vez de destruir. Benditos sean aquellos que han llegado a esta presentación visual con buena energía y amor en vez de con malicia. Y aquellos con intentos negativos, gracias. Su energía ha sido transmutada en la cantidad de tiempo que te ha tomado darles esa energía. El mundo va a ser pronto más amoroso. Lo vas a ver. Ok, interesante. Cuando él se acerca hacia el cajón abierto, el muerto resucita y lo toma del cuello. Y él se lo quita de encima. Como, ¿qué pasó? Ahí recién al minuto 2.50 fue, empieza la canción. Bueno, él está listo para pelear, obviamente, ¿no? Se empieza a pelear enfrente de todos. La gente está mirando esto, sí. Y la gente está sonriendo. Ese detalle es muy interesante, ¿no? Hay gente sonriendo atrás, como observando la pelea y riéndose de esto. Volvemos a su mente. Está macándose. El tiempo vuela. Ok, continúa la pelea con él mismo, digamos. Ellos no te entienden. ¿Acaso no temes? Tu peor enemigo sos vos mismo y parece no importante. Y acá aparecía que dice, creo que no podés pretender que has caminado a través de la vida ileso. ¿Acaso son tus recuerdos los que te atan a la persona que eras? Para unirte a la luz en la que te has convertido, debes entender el poder de tu mente. Ok, y acá es como que ya controló su mente y está manejando todo con los dedos. Como si tuviera poderes mentales. Ok, y acá vemos a él mismo dejando su cuerpo muerto en esta especie de cielo, se podría decir. Depositándolo. Y acá, esto es muy interesante. Aparecen notas como recortes en el cual uno dice, oh, yo quiero todo su amor para mí. Y la palabra love tiene una flecha hacia abajo que dice loyalty. O sea, como dijera, yo quiero toda su lealtad hacia mí. Y después acá dice, la gente cambia, las cosas cambian y yo también. Yo también cambié. Interesante. Son como notas, son como notas como borradores. Y hay algo que está tachado que no se logra ver. Has batallado muy bien contra vos mismo. Tu demonio parece honrar tu esfuerzo. Está satisfecho. Y es como que se levanta y algo va a suceder. Larga vida, príncipe X. Y ahí pareciera terminar. A menos que haya algún frame más. No, no hay ningún frame más. Ahí termina. Ok, creo que nos deja con más dudas que certezas este videoclip. Bastante extraño de por sí. La principal duda que tenemos es, ¿fue todo esto planeado? ¿Acaso está vivo? ¿Acaso todos los medios de comunicación levantaron esta noticia como real y él sigue vivo? ¿Lo estuvo planeando como una especie de renacimiento suyo? ¿O es que acaso simplemente filmó el videoclip con una extraña profecía sobre su muerte? En la cual él se veía muerto y finalmente falleció antes de poder ver este videoclip. Estrenado. No tenemos las suficientes pistas todavía como para asegurar ninguno de estos dos datos. Cualquiera de los dos escenarios, la verdad que son muy interesantes ambos lo que nos presentan. Porque uno nos habla como de una profecía y el otro nos habla de algo muy bien orquestado y planeado. En fin, creo que hasta acá llegamos. Intentamos dilucidar un poquito todo esto. En fin, lo que mostraba más que nada el videoclip, por lo menos lo que yo interpreto, es que era una batalla interna con sí mismo. Y es como que una parte de él murió y ahora como renació, es mucho más poderoso. Eso es lo que yo interpreto de este videoclip en sí. Pero bueno, tal vez haya algunas claves más. Queda esa frase ahí de Ezequiel colgada por ahí arriba. Quedan un par de frases medio inconexas. Perdonen, tal vez mi traducción no es la mejor. Yo nunca tomé clase de inglés ni nada. O sea, aprendí viendo videos y demás cuestiones. Por lo cual puede ser que haya cometido algún error con alguna palabra. Si es así, háganmelo saber, por favor. Y les repito, como siempre, si tienen algún dato más sobre esto, escríbanme a mi Instagram, que es este de aquí abajo. Es Magno Mefisto. Me gustaría decir que este caso ya está cerrado, pero con X uno nunca sabe. Es muy probable que salga mañana algo nuevo y así. Pero voy a intentar seguir informando sobre esto. Ustedes sigan atentos, suscríbanse, dejen su like. Vamos a ver qué ocurre con este caso. Fuera de esto, estuve sacando algunos videos más. No sé si vieron, estuve analizando el asesinato o el supuesto suicidio de Cancerbero. Y volvemos hoy también con las exploraciones urbanas en este canal. Si es que no sabían, hacemos exploraciones urbanas en lugares abandonados. Así que los invito a ver todo esto. Y seguiremos con el caso de X. En caso de que esto termine, o siga, o uno nunca sabe cómo va a continuar toda esta historia. Mi nombre es Magno Mefisto y nos vamos a ver seguro en el próximo video.